Hola, mi nombre es Soledad Represa, soy licenciada en Química y Tecnología Ambiental de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, en donde también realicé mis estudios de doctorado en Cotutela con la Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente, en este contexto de pandemia por COVID-19, lo que he realizado fue evaluar cuáles han sido los cambios en distintos contaminantes en la columna atmosférica a partir de imágenes satelitales. En particular, he realizado un trabajo analizando el dióxido de nitrógeno, que es un gas producto de la quema de combustibles fósiles, a partir de las imágenes detectadas por el sensor Tropomi, que se encuentra a bordo del satélite Sentinel-5P, que es un satélite de la Agencia Espacial Europea. Y lo que he observado fue una disminución muy grande, mayor al 60% de este contaminante para la ciudad de Buenos Aires. A posterior, lo que queremos realizar es analizar el comportamiento de otros contaminantes y poderlos relacionar con las mediciones terrestres, mediciones superficiales que hay por el monitoreo continuo de contaminantes en esta misma ciudad, la ciudad de Buenos Aires. Y de esta forma, no solamente evaluar cuál es el estado de la calidad del aire producto de la cuarentena y de aislamiento social, sino también poder entender mejor cuál es la dinámica de estos contaminantes cuando hay un cese de alguna de sus fuentes principales, como por ejemplo el transporte vehicular, y también poder ver cuál es la perspectiva de esta tecnología para conocer la calidad del aire en ciudades en donde no se monitorea de forma continua.